Bueno, luego de ver ahí al alcahuete, el tránsito de Enrique Santana se oye la música pegajosa y está haciendo su entrada al cuadrilátero Rastamara, acompañado por sus dos palettes, que tampoco se le puede quitar el mundo. Dos prietas con todos los hierros. Oye, esa está preciosa. Si te van a escoger cuál de las dos te llevas. Bueno, las dos están muy bien. Hacia la pregunta sabio, con todo el respeto. Con todo el respeto a mi señora esposa, están muy bonitas las muchachas. Una bailarina ahí con el Rastamara, igual que uno de los luchadores de Pinel Sierra. Y bueno, estamos en contra, así que Rastamara, espero que tenga bastante experiencia la próxima vez que te enfrentes con Sabio Vega. Me imagino que eso es mañana. Si no estoy equivocado, mañana en Sierra nos estamos enfrentando en pareja. Así que Rastamara, espero que estén preparados porque Sabio Vega lo que tiene para ti es pura dinamita. Ah, lo escuchaste, lo dijo Sabio, que se prepara el hombre. El hombre está encendido. Oye, la verdad que la ídolo deuda está bien alante, ¿sabes? Mira, ahí viene el caballero, Jesús Cristóbal. Oye, parece un poquito, ¿verdad? Con el hueso en la boca. Yo lo que sé, no me interrumpa. Estaba haciendo el contálogo. El hombre quiere hacer un gesto bonito, con una rosa. Mira, regárselo a alguien. Mira, una niña, mira. ¿Qué es esto más precioso? ¿Qué es eso? Una flor a una persona, a un ser humano. Jesús Cristóbal es el caballero de la IWA. Oye, Sabio, ¿cómo te puede concentrarte cuando estos luchadores suben con esa muchacha cuadrilátero? Fíjate, como siempre, hay que llevarse dos sacos. Y yo siempre llevo dos sacos. Uno lleno de galletas para ellos y otro para seguir dándole un poquito más. Y mira, suben con las muchachas. Son preciosas, están ahí. ¿Qué más se puede hacer? Mira, tengo dos buenos ojos. Pues hay que mirárselas. Hay que mirárselas, ¿por qué no? Yo soy un ser humano. Pero nada, esta noche, a las 8 de la noche, yo cito a todo el mundo que se necesita allá en Mayagüez, en el Barrio Maní de Mayagüez, que va a haber tremenda cartelera de la IWA. Hoy una pregunta para Sabio. La semana pasada vimos que te quisieron aspirar el cuello. Sabía que tú ya estás afectada. ¿Cómo sigue el cuello? Gracias a Dios, mucho mejor. Con un poco de molestia, pero voy para encima. Estoy en toda. Voy para tratar de acabar con esta gente de Fidel Sierra. Está hecho un abusador. Ahora me acaban de pasar un papel. Me indican que tengo que ir a hacer una entrevista. Voy a hacerla. Y mira, Fidel Sierra, hay que acabar con Mr. Everything. Con Fidel Sierra. Yo sé que muchos fanáticos aquí en Puerto Rico les gustan los rudos. Yo fui un luchador rudo anteriormente. Pero mira, quieren acabar con nosotros. Y eso va a ser imposible. Bueno, Sabio. Bueno, Sabio se tiene que ir para la entrevista. Sabio, cuídate. Vemos y buenas tardes. Los veo a todo el mundo esta noche en el Barrio Maní de Mayagüez. Y mañanas en Seattle. No te vayas muy lejos por si te necesito ahorita por aquí. No, no, no. Vamos a la entrevista. Bueno, sigue el encuentro. Ahí sigue atacando el caballero. Bonita patada que le aplica. Sale Rastaman. Sale fuera del cuadrilátero, Rastaman. Y ahí estás en tu sitio. Vamos a la lucha, voy a ver. Rastaman fuera del cuadrilátero. Buscando cómo entrar, cómo regresar. Luego de recibir esa lucha patada. Y ahí le acaba de caer. Encima Jesús Cristóbal. Volando sobre la cuerda superior. Aterrizó sobre Rastaman. Mira, hace una señal como si fuera en forma de cruz. Visto, cuando se tira. Definitivamente en dificultades. Rastaman en estos momentos fuera del cuadrilátero. Allí se acerca en su pared. Pidiendo la acción a su jefe. Y Jesús Cristóbal entrándolo al cuadrilátero. Regresa con él para continuar con el castigo. El mexicano atacando a las armas de Kiro. El caballero lanza ahí. Lo invierte Rastaman. Ahí lo esquiva muy bien Jesús Cristóbal. Otra vez lo esquiva. Se lanza, pero lo recibe Rastaman. Vamos a ver. La aprieta. Bonita suplex. Una suplex de cintura a cintura. Lleva la lona ahí. Ah, el mexicano Jesús Cristóbal. Y no se puede dormir Jesús Cristóbal con Rastaman. Rastaman es un luchador muy poderoso. Tiene gran corpulencia. Este señor, una fortaleza increíble. Y también tiene muy buenos movimientos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Wow, escuchaste ahí a Sabio Moyano. Víte la aprieta. Definitivamente la estoy viendo hace rato. Sigue ahí el encuentro. Rastaman atacando al caballero Jesús Cristóbal. Y la verdad que me da pena con Fidel. Va a tener que gastar muchos chavos en bandera. Sí, sí. El hombre siempre está jugando en bandera. Ahí sigue el encuentro. Tremendo golazo que le aplica. Viste eso. Se sacó ahí fuera del cuadro del átero. El árbitro va aplicando el conteo. Y está Rastaman buscando las cuerdas. Ahí se lanza. Wow, tremendo tope. Llevó ahí contra la reja. Ah, Jesús Cristóbal. La verdad que este Rastaman está bien enojado. Está molesto. Mira esa cara. Esa cara da miedo. Yo no quisiera estar ahí. Y Jesús Cristóbal tuvo suerte también. Que se enredó en una de las cuerdas. El Rastaman. Y no aterrizó con toda la fuerza con que venía. Porque si lo llega a coger como venía como un golpeo. La verdad que no se hubiera levantado Jesús Cristóbal. Viste eso. Envidia a Rastaman como ahí las pupilas bien rápido le quitan el doroncito. Ahí sigue el encuentro. Lo está preparando. Se lo lleva a la suplex. Oye, cómo sonó eso, Moyano. Sólido. El lance por parte de Rastaman para Jesús Cristóbal en dificultades. Y ahí está. Tremendo derechazo al rostro del mexicano. El mexicano en dificultades tratando de botar el golpe que le acaba de propinar Rastaman. Ahí trata de invertir el lance. Lo lleva a las cuerdas. Y ahí está la catapunta llevando la lona al jamaiquino Rastaman. Recuperándose el zorro ahí contra Rastaman. Mira cómo le hace la señal, Moyano. Que venga para acá, dice él. Definitivamente ahora se siente confiado. Jesús Cristóbal y está Chan Hill entrando ahí al cuadrilátero. Llamando la atención de Jesús Cristóbal. Pero ahora viene Ricky Banderas también desde el cuadrilátero. Otra vez tiene que entrar Ricky Banderas. El presentado de Ricky Banderas siempre entra hoy. Mira esto, cómo están corriendo. Lo prepara ahí. Pero mira, qué trasposo. Llamo al pie. Ahí está el conteo del árbitro produciéndose. Y acaba de darse la victoria. Ahí Jesús Cristóbal ayudado por Ricky Banderas. Me alegro que lo diga. Ayudado por Ricky Banderas. Pero es que también Chan Hill vino a tratar. Y ahora están los Headhunters. Ahí tiene lo suyo por el prometido. Los Headhunters. Ahora se formó la pelé sobre el cuadrilátero. Pero han entrado los Headhunters también para tratar de lastimar a Jesús Cristóbal. Y a Ricky Banderas está castigando el castigo. Ahí está. Viene el tren. Viene el tren. ¡Wa! Tremendo trenazo que le dio. Lo aplastó contra la esquina. Y allá está otra vez. ¡Wa! Castigando a Ricky Banderas que entró a ayudar a su compañero Jesús Cristóbal. Muy astuto. Ahí dejaron al zorro. Lo dejaron ahí. Para que no pueda hacer nada. Viene ahora a Ricky Banderas. Y mira esto. Ahí Rastamar está preparando esa mesa. Y eso huele a peligro Moyaro. Está sacando una mesa debajo del cuadrilátero. Rastamar. Ahí sale el Headhunter. Y está lastimando a Ricky Banderas. También a Jesús Cristóbal. Está Ricky fuera del cuadrilátero. Y ahí está Rastamar. Acomodando esa mesa. Vamos a ver para qué. Ahí está levantando uno de los Headhunters. A Ricky Banderas. ¡Wow! Se acabó el tiempo. Nos vemos esta noche en Mayagüez. Así que fanáticos. Nos vemos esta noche. Miguel, Miguel, Miguelito. ¿Por qué? ¿No sabes? Esta es mi isla. ¿Y sabes qué? Mi amigo, cuando yo y tú se juntamos. Todo lo que voy a hacer es darles el cocaño y romperle la cabeza. ¿Por qué, boy? Buyaka, buyaka. That's what Rasta is all about, boy. Me and you, Miguelito. Puerto Rico is mi island. It belongs to Jamaica, boy. Rasta forever. TORRANDO.